Hola amigos, bienvenidos al canal, espero que estén muy bien y si no es así espero que todo mejore, yo soy Leo Bueno, pues primero que nada les quiero dar la bienvenida a este canal y pues invitarte a que te suscribas, like, compartida Ya es hoy, el día final ha llegado, el día en donde después de 5, no es que son 5, como 8 meses Hemos seguido detalle a detalle las cosas que han pasado en Eurovisión Ustedes saben que yo desde el inicio siempre he estado con España y siempre he seguido muy de cerca a España y reaccionando a España La verdad es que las cosas que he hecho Blanca Paloma en las famosas pre-party me han parecido espectaculares Vi un performance en donde yo dije, ojalá mamita hagas esto porque esto que hiciste es arte Las posiciones de la luna, un baile de verdad bien estructurado, un baile que de verdad sentías la fuerza, la potencia de su voz Me parecía que ese performance que hizo en las pre-party, creo que fue Madrid, me dejó boquiabierto Entonces, aunque yo comenté que ojalá lo hiciera, pero alguien por aquí en los videos me dijo Es que no creo que lo haga porque ellas ya tienen un tiempo delimitado, incluso ya tienen una coreografía marcada Entonces dije, bueno igual y no lo hace, pero creo que en verdad ha demostrado mucho Antes de que llegara a la final, España siempre estuvo dentro del top 5 en las inversiones La prensa internacional hablaba bien de ella, la respetaba, le daba mucho seguimiento Los eurofans, las reacciones que se vieron en el mundo fueron únicas Entonces creo que de verdad ha hecho algo espectacular Blanca Paloma Pero vamos a ver la reacción a Blanca Paloma en la gran final, por fin en Eurovisión Hay que hablar de la calidad de cámara y la calidad de arte que nos da De verdad parece una película, un documental, tiene una calidad impresionante Ay me encanta, su voz es que Eso Vean las luces, como todo hace un match De verdad parece como sangre, corazón Muy muy bueno, la verdad es que sí Trae como algo en la mano, verdad, eso no lo había traído Tres menos, una Wow Chiquito mío Se ve divina Que la luz se ilumina Eso Oh no Wow Vean el escenario, como brilla las luces La fuerza que trae esta mujer De más La flecha La flecha Te vea Eso no estaba Ay madre mía, me está dando la voz ¿No? ¿No? Ay, qué hizo Wow Creo que su presentación siempre fue de darnos mucho arte Mucha calidad, mucha calidad, mucha voz Mucha Eh, quizá no un performance no tan elaborado en cuanto a bailes y esas cosas Pero sí un performance más en concepto, más Eh, como más de teatro por decirlo así yo siento, ¿no? Más escénico No tanto como coreográfico Me parece que realmente su concepto siempre ha sido así De mostrar una imagen como muy potente, muy artística, mucha fuerza Pero al mismo tiempo retoma música muy clásica o muy arraigada de España Y la mezcla con estos nuevos ritmos Que la verdad es que le da un volcón muy, muy, muy interesante Eh, incluso me parece que la, toda la idea y todo el concepto favorece mucho la, la voz, ¿no? Creo que realmente tú lo ves y dices Es un ritual, están haciendo, eh, una iniciación en algo No sé, a mí me da mucho esas vibras, ¿no? Eh, la, la puesta en escena creo que es muy buena Su interpretación es perfecta Su voz es espectacular Ella se ve tan pulcra, tan limpia Tan, tan, se ve tan estudiada, ¿sabes? No se ve de alevo y de improviso Se ve que le dio el corazón Pero me ha parecido que lo ha hecho muy, muy bien De verdad es que yo creo que la gente debe estar feliz con lo que hizo Creo que ha hecho cosas muy bellas Y, y ella ha demostrado que ella merecía estar ahí Y lo demostró Pero bueno amigos, espero que les haya gustado esta video reacción Dejenme aquí abajo en los comentarios Y si les parece que les pareció Yo soy Leo, yo soy Leo, yo soy Leo Y bye